Al pequeño gigante de la cumbia, Dilber Aguilar Buenas noches, Dilber Hola chiquillo, buenas noches Te prometió que te he de olvidar Cuando has querido, no te supe dar Cuando he herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Qué bonito suena, chiquillo! ¡Cómo! Si yo sé No podrás Que te escuche Que sepa ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! Que te escuche ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! ¡Conmigo, conmigo! Y la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe Con la mano para arriba, con la mano para arriba ¡Gózalo! Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Para hacerte soñar El amor En cuanto El amor Y la En cuanto ¡Feliz año, chicleyo! ¡Tú me pides que yo olvide! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Yo no puedo, mi amor! ¡Yo no puedo olvidarte! ¡No puedo olvidarte! ¡No puedo, mi amor! 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 CC por Antarctica Films Argentina